Si usted ve que tiene una acumulación de grasa en las piernas y no es proporcional al cuerpo, podría ser una lipedema, una condición que no tiene cura pero que puede tratarse. Aquí les contamos. El lipedema es una enfermedad crónica que afecta a una de cada 10 mujeres en el mundo. Se caracteriza por la acumulación de grasa y agua en las piernas, caderas y a veces en brazos de manera uniforme, causando dolor y discapacidad. Que hace que se acumule tejido adiposo, o sea, grasa, debajo de la piel, en el espacio subcutáneo. Y además de eso, hace que las células que están en ese espacio saquen agua afuera de la célula. Aunque cualquiera puede presentarla, las mujeres son las más afectadas por varios factores. Que básicamente se debe al estrógeno o cambios en el estrógeno de ustedes las mujeres, y eso se ve más en pacientes embarazadas y después de salir del embarazo y en la menopausia. Por eso, en mujeres adultas mayores podemos encontrar más este tipo de enfermedad. Una patología que puede confundirse con obesidad. Por eso hay que conocer los síntomas para diagnosticarla oportunamente. Una distribución desproporcionada de la grasa en caderas y miembros inferiores. Hay dolor, aumento de la sensibilidad de la piel y fatiga muscular. No hay una disminución del dolor o del disconfort que siente la persona al aumentar o elevar las piernas. Por más dietas que nosotros hagamos o ciertos ejercicios, no va a mejorar. Y en cuanto al tratamiento. Hay descompresiones manuales de los linfáticos, vendas compresivas y ciertos ejercicios dirigidos para eso. Dependiendo del grado de ese lipedema y la consulta al médico, puede ser la cirugía o una opción. Y la cirugía está orientada hacia liposucción. Aunque hasta el momento el tratamiento no es curativo, es importante diagnosticarla a tiempo para ayudar a disminuir la discapacidad, evitar la progresión, prevenir la aparición de complicaciones y así tener mejor calidad de vida.